A Marielena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus ojos rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis casos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me...